No te vayas Quédate conmigo Un ratito más No quiero llorar Pero me aguanto Es que te amo Tanto, tanto Que no puedo dormir Si no se va Mi tío Josevito Coche, coche Negro Loco No te vayas No, no, no Por favor No, no Eres tú la que me eche Dame pasión No, no Eres tú mi luz Mi vida entera No, no, no Tú te vayas Se lo pido Por favor No, no Eres tú la que me eche Dame pasión No, no Eres tú mi luz Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera No me dejes No te vayas No me dejes Quédate contigo Un ratito más No quiero llorar Pero me aguanto Es que te amo Tanto, tanto Que no puedo dormir Si usted va Dice No, no, no Por favor No, no Eres tú la que me eche Dame pasión No, no Eres tú mi luz Mi vida entera No, no, no No te vayas Se lo pido Por favor No, no Eres tú la que me eche Dame pasión No, no Eres tú mi luz Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera No me dejes No me dejes Quédate contigo No me dejes No te vayas Quédate conmigo Y quédate conmigo Una noche Una noche de pasión Quédate conmigo No me dejes No te vayas Oye mi amor Quédate conmigo Y tú eres tú la que me eche Y tú eres mi vida entera Persona mi pasión Quédate conmigo No me dejes No me dejes que no te vayas No me dejes que no te vayas Quédate conmigo Quédate conmigo No me dejes que no te vayas Con una cerveza Con una cerveza Pido otra cerveza Trato de olvidar Pero inútil fue A esa mujer Dale con un rock No me dejes que no te vayas No me dejes que no te vayas No me dejes que no te vayas Hoy ya me cansé De sufrir De llorar Tómame una cerveza Y un amor Fernando Está muy seco Si tú sabes que te quiero un montón Oye Goche, goche Oye Yur Charréame un par de chelas hermano Acabo de encontrar aquí en Comas A esa terrible Después de muchos años Aquí está ella Es una pecadora Dice la gente Que no eres señora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño es ayer No es mentira Dice la gente Que eres recontra, pecadora Mi amor Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño es ayer No es mentira Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón Te la viste ahora Mamá Eres pecadora Mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Te amo por siempre señora Tu eres mamacita especial Tu eres mi linda señora Pegadora Pegadora Te amo te amo Señora Que la hora Che HBNK Que la hora Che HBNK Que la hora Oh ah Que la hora Pero discúlame señora Que la hora Que te ha llegado la hora Que la hora Que te ha llegado la hora Oiga Mira ya Llego aquí A comas Josie, Marita, Salsa, Perucha Pecadora Eres tu pecadora Oiga mi señora Pecadora Eres tu pecadora Que la hora Que la hora Pecadora Eres tu pecadora Decirte cuanto te cariño me gusta Pecadora Pero que mira de ti o sea Mira pecadora 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 Eres tu pecadora Pecadora Eres tu pecadora Oye, oye, oye mi señora Pecadora Pecadora Eres tu pecadora 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 De la vida Eres tu pecadora Y la señora Bomba B Ok gracias Josimar